Estamos muy contentos presentando este nuevo proyecto. Es una continuación de la política de gobierno de cuidar el medio ambiente y buscar acciones concretas para afrontar el cambio climático. Es decir, ¿por qué la flor? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la flor, la que empezamos a producir ahora, es una verbena, que es una flor nativa, la conocemos en las rutas, en las orillas, en la sierra. En San Luis la tenemos en roja y en lila. Y hemos conseguido desde el Instituto de Floricultura, el INTA, que se dedica a las flores, las han seleccionado a ciertos lugares y han logrado reproducir en siete colores distintos. Eso nos da una ventaja a quienes estamos en este tema, en poder hacer parquizaciones que tengan bajo mantenimiento, bajo requerimiento de agua, por ende bajo requerimiento de herbicidas y fertilizantes. Y ese es uno de los aportes que hace hacia el medio ambiente. Y por otro lado, lo que es la flor en sí, que la flor en sí tiene la función de dar alimento a los polinizadores. Los polinizadores sean abejas, mariposas, colibríes. Esto abastece al plan Más Árbol Más Vida, que es el plan forestal de la provincia, en cuanto a árboles. Y en cuanto a plantines de flores, recién empezamos, ahora vamos a probar, las estamos replicando y después vamos a armar macizos cada uno de un color para que se vean cómo se comportan en campo, que va a andar bien porque es una nativa. De ahí se van a sacar estaquitas, son pedacitos, no es por semilla esta planta, y se va a empezar a reproducir a mayor escala. En la primera instancia vamos a los parques provinciales, que son lugares públicos, que son nuestros, que podemos hacer demostraciones para demostrar a la población que sí se puede. Y lo comercial ya, si quiere tomarlo algún vivero, algún grupo de inclusión o quien quiera hacer la producción, nosotros demostramos, no vendemos, no producimos para vender, sino para hacer ese clic medioambiental de demostrar que sí se puede usar especies nativas, hermosas, como son las verbenas en este caso, sin tener que hacer un gasto extra en riego y fertilizante, todo lo que hablamos.